La ceremonia de bienvenida El mundo de la lectura Se realiza a finales de primero básico Para incentivar la lectura a los estudiantes Bueno, por temas de pandemia El segundo básico no lo pudo tener el año pasado Por lo tanto se realizó este año En donde teníamos más posibilidades que el año pasado Se trata de, como les decía Incentivar la lectura a los estudiantes Y que ellos le tomen también la importancia que tiene El hecho de leer A veces no se le brindan otras escuelas Como una ceremonia para que se pueda destacar esto en los estudiantes Entonces eso se realiza acá en la Escuela Jorge de Senado Bueno, como se indicó también acá la ceremonia Es muy importante No solamente por la adquisición de aprendizaje Sino que también por la capacidad que pueden tener los estudiantes De resolver problemas También se le amplía un mundo ¿Cierto? Y el gusto por la lectura también va de la mano con la otra asignatura No solamente va en beneficio del lenguaje Sino que también matemática, ciencia, historia Y todas las demás asignaturas Bueno, un saludo a la comunidad A sus nuevos lectores Sí, bueno Bienvenido al mundo lector ¿Cierto? A todos mis estudiantes Que lo han hecho súper bien Como les decía Son unos héroes para mí Que han estado en la pandemia Han estado online Ahora en la modalidad presencial Híbrida Así es que No Estoy muy orgullosa de ello Esta actividad se viene realizando ya hace mucho tiempo Nosotros como comunidad educativa Marcamos este hito Que para nosotros es súper importante Donde los niños se inician con la lectura Ya inician con el proceso lecto-escritor Y hacemos esta ceremonia En donde participa la familia Ya participa la escuela Y claro Los niños Los protagonistas de esta ceremonia En donde ellos Le dan a conocer a la comunidad Que están leyendo Que han alcanzado este aprendizaje Que como todos saben Leer es muy importante Para el desarrollo Para todo su futuro Ya el año Todos los años lo realizamos Cuando finalice el año Con los primeros básicos Ya Pero de manera excepcional Este año lo realizamos Ayer con primero básico Y hoy día con segundo Porque como todos sabemos En el contexto en el cual nos encontrábamos El año pasado Que estaba un poco más Más encerrado Cierto Más desde la casa El proceso educativo No lo pudimos llevar a cabo Pero este año Lo reconocimos también A los chicos de segundo Y como les indicaba Ayer se hizo La ceremonia del proceso Ceremonia de la lectura Le llamamos nosotros El día de ayer Con primero Y hoy día lo hicimos Con el segundo Que era algo que sabíamos Que teníamos pendiente Porque para nosotros Como escuela Es muy especial Poder celebrar Un saludo para los nuevos lectores Para su comunidad Sí Un saludo A toda la comunidad educativa Un saludo a los profesores Quienes finalmente Son los que hacen Este esfuerzo Los que Están preparando las clases Los que llevan a cabo El proceso Para que El proceso de enseñanza A los niños A los niños que se esforzaron Que dieron todo de sí Para poder adquirir la lectura Y también De forma muy especial A los padres y apoderados Que son muy importantes Son un pilar En este proceso Hoy Con mayor razón ¿Cierto? Porque están en la casa Porque tuvieron que adecuar espacios Porque se tuvieron que Que tuvieron que readecuar Las dinámicas familiares Para poder llevar en conjunto Esta tarea Así que agradecerles A todos ellos Y siempre agradeciendo A los funcionarios De la escuela Que se han puesto En la camiseta Pero al 100 Y hemos podido sacar adelante Este año En este contexto